Amigos sean bienvenidos a un nuevo video después de meses de estar sin viajes Estamos aquí gracias a nuestros amigos de Cucide Perú, gracias al guía Chávera de Huancaya Hemos tenido un reencuentro con las lagunas y montañas después de ¡uh! Importante, hoy ¿dónde estamos Claudia? Estamos en Cutay y los sapus nos han sonreído Primero empezó la lluvia pero luego salió el sol como han podido ver ahorita Así que todo está bien, nos ha ido bien nuestro... ¿cómo se vería el reen...? La reactivación de Vienta y Pa Así que esperamos que sigan más videos Y que Carlos nos lleve a más lugares Como han podido ver en el intro, hoy iremos a las lagunas Yuragmayo y Cutay Obviamente con nuestro amigo Carlos Cuellar, el guía chévere de Huancaya y su empresa Cucillay Perú Partimos desde Lima muy temprano ya que el viaje hasta el lugar es aproximadamente de 4 horas Cucillay Perú ha implementado todas las medidas de bioseguridad para que tú solamente disfrutes del viaje Así que tranquilos Hacemos una pequeña parada para abastecerse de algunos alimentos, chocolates o comprar pastillas para el mal de altura Que es muy importante que lleves Lo que desees puedes comprar aquí es la oportunidad El estado de la carretera es la mayor parte asfaltado ya que se sube por la carretera central Pero hay unos 45 minutos a una hora aproximadamente de trocha carrozable Luego haremos otra parada en Chocna para pagar 2 soles por persona y así poder seguir con nuestro camino Estamos en lo que es la búsqueda del mejor lugar para tomarse fotos ahorita aquí en Yuragmayo Que ojo amigos, aquí el guía chévere de Huancaya nos ha ilustrado y ya hemos visto que en sí no es una laguna Es una represa, de la empresa Cedapal según por acá nos cuenta Pero bueno, se podría considerar ya pues no, para llamar más al turismo, es una laguna Y ahora estamos haciendo la sesión de fotos con la señora de Taclo La laguna de Yuragmayo en realidad es una represa y está alimentada por la cordillera de Huallanca Que allá al fondo vemos el nevado, súper inmensa y se ve bonito, también da un buen paisaje Para las fotos Esta represa tiene 5 kilómetros de extensión, ahorita el sol nos está como que sale un rato, otro rato se oculta Cuando queremos tomarnos fotos, se oculta y cuando no queremos tomarnos fotos está brillante Recomendaciones por aquí importantes, no te quites la mascarilla, si te vas a quitar lejitos tu foto y te la vuelves a poner Segundo, trae tu bloqueador porque sí, a pesar de que a veces se nubla, igual hace sol Y otra cosa, chullo, gorras de sol Si sufres de mal de altura, traes pastillas contra mal de altura, también puede ser contra el dolor de cabeza Pero siempre preve y que siempre andes con tu alcohol en mano ¡Gracias! ¡Gracias! Haciendo los 10º 45 porque hemos llegado aquí a 10 de la mañana Y básicamente ha sido para tomarnos fotos, poco caminar, nada de una caminata super cansada, nada Entonces la laguna está al fondo, es muy fácil de llegar, como les digo, los que tienen buen ritmo de caminata van avanzando, los que están sufriendo un poquito, vamos pausados, ya no hay apuro en llegar, pero también miramos el tema de los tiempos, ¿sí? Ya estamos aquí, lo que va a empezar la caminata de lo que es la laguna Kutai, claro se está abrigando porque la verdad como les dijimos, se ha nublado y tal parece que va a caer granizo o va a llover, una de dos, aquí sí hay un montón de gente, no como ya que veo pocos, aquí hay un montón de gente que ya está subiendo. Recomendaciones es que vengan con una casaca portaviento por si llueve para que no se moje y resbale la lluvia, que siempre use mascarilla durante la caminata, tal vez es medio agotador, se pueden quitar un poco para respirar, el protector facial no lleven, va a ser fastidioso y lo van a tener en vano, otra cosa es que lleven una mochila con agua, cosas que van a comer, agua, chocolate, algunos snacks, dinero para la entrada o por si quieren entrar al baño, papel higiénico, siempre cosas de primera necesidad, en viajes, vámonos. La caminata, o sea, empezando, esto parecía un puente pero no, es un canal de regadío y hay que cruzarlo simplemente pisando esto, nada más, de este lado o de este lado, así que con mucho cuidado esta parte, todavía no hacen un puente, creo que ya más adelante lo deben hacer, pero con mucho cuidado hay que cruzar, vamos a darle. Ahí están cruzando el puentecito, para que lo vean mejor. Un tanto peligroso diría yo, miren sus orejitas de clave, la doble mascarilla, mis manitas están heladas, he sufrido un poco para caminar, como han visto ese puente, que no es puente, vamos, y también me ayudó para subir Edward, que es un chico que hemos conocido aquí, que llegó, se ha suscrito, o sea, se anotó a este viaje, porque vieron transitorios, le voló en la agencia, él junto con Gianfranco, que son dos chicos que aquí hemos conocido. Saludos Edward, estamos haciendo caminata con ella, porque me está ayudando, me está ayudando a caminar. Como verán, ahí atrás, ahí está la procesión, camino a Kutai, hay más gente, pero no digamos que bastante, pero hay gente. Luego la caminata no es tan matadora, es tranquila, eso sí hace un poco de frío en las manos, así que si es que son friolentos, traigan sus guantes. Klau nos ha dejado, miren, allá está alzando la mano, no sé por qué, se ha enojado, creo, ahí está en una piedrita sentada. Al parecer se ha adelantado mejor, porque si no después se queda atrás de eso. Ya encontramos aquí a Klau, nos ha ganado, nos ha dicho tortugas esta vez. Las tortugas ninjas. Que aquí estamos con Gianfranco, pero le gusta que le digan Marco. Mateo. Mateo, no les dije, y Edward, ahora sí, ya me acordé. Edward. Edward va a ser un futuro influencer, así que ya saben, ahí está, futuro influencer. Un futuro, ya estaré avisando en mis redes sociales. Y Mateo no se... Soy ingeniero civil. Mateo es ingeniero, a ver qué baila, dice. Tiene que bailar, si no no hay titulación. Ya, chévere, tú qué has estudiado, dime, porque ya Mateo nos ha mandado lejos. Aquí estudié economía, la carrera de economía. Ah, verdad, pero tú trabajas en un banco, ¿no? Un banco, en la SUNAT. Yo he estudiado diseño gráfico. Ah, por favor, Claudia. Yo he estudiado diseño gráfico y le hice el logo. Acá está, acá está. Ahí está, ese es el trabajo de Clau. Por favor. Siempre se siente orgullosa. Y entre las cosas que no debes hacer, si es que vienes por aquí o vas a cualquier otro lugar, es venir a comer y botar todos tus desperdicios y dejarlo ahí. No sé por qué siempre cuando se descubre un lugar, todos vienen, es como que dijeran, vamos a ensuciar. Por favor, amigos, seamos conscientes y bebemos nuestra basura. Si vino en nuestra mochila, se irá en nuestra mochila, no hay problema. A veces, cuando vamos a lugares así como de altura, hay estas partes que son como que un verde más oscuro y son humedales. Así que tienes que estar atento porque una vez te metes tu zapato y solo sale tu media y nada más. Te quedas sin zapato. Esto no es un video de rock porque las personas están paradas una delante, otra atrás. Sino que estamos comiendo, así que cada uno ha medido su metro y se ha sacado su huincha. El ingeniero civil se ha puesto a bailar y luego dijo, tú acá, tú acá, tú acá y ahí podemos comer. Y así nos ha ordenado para poder comer, dice. Sí, estamos de hambre. Yo solo he comido un huevito con una granadilla. Persona ha comido solo dos huevos y nada más. Ellos se han comido, pero tienen más hambre. Por si no lo saben, para Claudia es importante las comidas. Ella no avanza si no come. Sí, yo siento que me desmayo, no puedo. Se ha empezado a caer todo lo que es granizo, bueno, pequeñas gotitas que se convierten en agua. Ahí va Mateo. Y ha empezado a llover. No es tan fuerte o para alarmarnos, pero para que sepan que la naturaleza, el tiempo en la naturaleza siempre es impredecible. Ahorita acaba de sonar un trueno que se ha ido por todos los cerros aquí. Pero ya paró de caer granizo que estaba cayendo. No era tanto. Así que es recomendable que vengas con una casaca que sea cortavientos o impermeable. Y si es posible, nosotros nos hemos olvidado, trae tu poncho. Importante. Porque mira, si ahorita empezara a llover de verdad así fuertísimo, estaríamos fregados porque no hemos traído poncho nosotros teniendo. Así que importante, trae tu poncho. Aquí hay una casita. Todavía no hemos llegado a la laguna. La laguna está para allá. Ahí está claro caminando, está renegando porque todos están demorando mucho. Demora mucho en caminar. La laguna está atrás de eso. En esta casita vive una señora que si tú deseas te puede hacer algún plato como caldo, trucha. Pero creo que tienes que coordinarlo antes. Si es que vienes con un grupo, el jefe de grupo. Y si es que vienes con un tour, el mismo tour. Carlos ya ha coordinado eso así que ya tenemos al muerto. Vamos a seguir caminando que todavía no llegamos a la laguna. El costo de la entrada es de 3 soles por persona. Y amigos, increíblemente encontramos a Claudia que se nos ha adelantado. Le contamos que ha salido el sol. Ahí está, está bonita. Se puede ver la laguna, está bonita la vista. Ya se fue como lo que la lluvia. Como les dije acá, el clima en la sierra siempre es así. Cambiante. Lluvia, sol, lluvia, sol. Bueno, vamos a ver si volamos el drone. No sé si se puede, pero si se puede, lo elevamos ahorita. Lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol. Lluvia, sol, lluvia, sol. Lluvia, sol, lluvia, sol. Y después de que han estado haciendo el baile del ingeniero, pero no lo hemos grabado porque estábamos todos agarrando los celulares para captar a Mateo que está atrás. Era la prueba de rigor, eres ingeniero, a ver, baila. Dijo que es ingeniero, así que se fregó, tenía que bailar. Hemos visto a varias personas que están viniendo a acampar, de hecho es un montón. Sin mentirles habrá 20 personas que han acampado. De hecho, había un grupito que estaba chobarra. Sí, está bien si deseas hacer eso, pero siempre respetando a los demás. No dejando tu basura y no haciendo tanta bulla, todo tranquilo. Ahora acaba de pasar a Eduard. Se ha picado acá en estas cositas, así que atentos. Ahí estaba sacándose las espinas que tal vez cree que tiene, porque no se sabe. Así que cuidado con esas cositas blancas de ahí. Bueno, aquí tenemos a Clau que se siente mal por hacer los pasos del ingeniero. El paso del cenario de la orilla, la cabeza me ha zumbado. Ya ni habla. Estamos esperando comida, pero parece que hay muchos en la cola, entonces estamos optando por mejor caminar. O sea, ir de frente ya a Lima y comer un pollito a la grasa con su papita amarilla. No, no quiero. No es el caldo que yo esperaba, pero es lo que hay y hay que acomodarnos a la situación. No me grabes. Bueno, y aquí tenemos a Clau que increíblemente está comiendo. De repente más allá lo bota, pero bueno, no importa. Tengo hambre. El asunto es que está comiendo, ahí ha llegado su trucha. Vamos a enfocar la trucha, por favor. Está decente, está a 13 soles, mitad de trucha. Hola, hola, buenas. Vamos, bien, bien. Todo bien, trago. ¿Más y vos? Corte. Aguantas. Vamos, no quieres caldo, ¿qué? Aguantas. Dos más. Ya estamos acabando todo lo que sería la ruta Kutai. Ya nos estamos yendo al carro. Como habrán podido ver ahorita en las imágenes, el guía chévere aquí de Huancaya auxilio a una niña. Que no era de su grupo. Que no era de su grupo, pero él es un alma caritativa que anda por el mundo. Entonces ya saben, lo importante, si es posible, pregunten. ¿Qué? Pregunten. Pregunten a la persona que lo va a llevar. Oye, si me pasa algo, me falta oxígeno. ¿Tienes? Una diferencia. Ustedes también como viajeros, por un tema de seguridad personal, deben de comprarse un oxígeno portátil. ¿Así? ¿Cómo ese que tienes? Sí, está, sí va a ser cherry a Oxiforce, está a 46 soles. ¿Ah, sí? Sí, está a 46 soles la lata. Si es que te afecta la altura cuando haces tus viajes, de ley tienes que comprarte uno. Te estabiliza y ya te vas a hacer el componente. Esta lata de oxígeno, que no es la Oxiforce, tienes para 80 inhaladas de 12 segundos cada uno. En realidad lo que haces es estabilizarte un poco, ¿no? Tampoco es que te vaya a revivir. Que te vaya a revivir. Esas han sido las recomendaciones importantes del guía chévere de Huancaya. Ya saben, sigan en sus redes como Cusillay Perú. Un consejo, amigos, si se empiezan a sentir mal. Si empiezan a escuchar borroso. Si empiezan a escuchar borroso, se les ve como así como. Bájense la mascarilla y empiecen a hacer la caminata así, porque yo he hecho la caminata y ya estoy bien. Obviamente, alejado del grupo. Y ya hemos llegado al lugar, otra vez la gente está pasando por el mismo canal de regadío. Pero hay otros que están pasando por allá, ¿ve? Sí, hay que pasar por las piedras. Porque claro, escucha borroso. No, ya estoy bien ya. ¿Ya estoy bien ya? Sí, solo necesitaba bajar un poco la mascarilla y respirar. Y amigos, eso ha sido todo por este video, esperando que les haya gustado. Que hayan disfrutado como nosotros, ya estoy ready al 100%, ya me quité la mascarilla un rato, respiré y ya estoy bien. Así que ya saben, todas las recomendaciones, tómenlas en cuenta, ya que nosotros hemos estado aquí y por eso es que les damos esa recomendación. Este es un viaje o una salida post pandemia, no, post pandemia, post cuarentena. De nosotros, ¿no? Con la nueva normalidad de las mascarillas y si es un poco tedioso. Es un poco difícil, pero hay que acostumbrarnos, no es tan agotador. Importante, como les dije, se acabó la batería ahorita ya de la Canon, es decir, la batería no dura mucho, así que si puedes, si quieres varias fotos, varios videos, tráete varios. Nos encuentran en todas nuestras redes como Facebook e Instagram, estamos también en TikTok como VientaipaTV. Y si desean venir a este full day, pueden contactar a Carlos de QCI, porque ustedes crean más convenientes. Aquí abajo les estaremos dejando todas sus redes para que ustedes puedan consultar todo lo que ustedes quieran. No se olviden que tenemos una tienda, ¿qué se llama? La Yapita, donde vendemos colos y borros y próximamente estamos en mente de lanzar nuevos productos. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como... La Yapita Taipa. Eso sería todo, no nos vamos sin antes recordarles que la aventura nos aguarda. La Yapita, donde vendemos colos y borros.